Muy buenas a todos, sobre todo el día que nos estás viendo un nuevo vídeo rapidísimo de opinión sobre, bueno y de resumen de todo lo que vimos o lo que habréis visto yo no estaba a las 3 de la mañana para ver la conferencia de Pokémon pero despertarse por la mañana y ver vídeos y ver Twitter hasta arriba de cosas de Pokémon me ha animado mucho para superar el día Con un buen café, con una taza muy especial de dos monos Vamos a hablar de lo que Nintendo, más que Nintendo, Pokémon Company tiene a bien a exponernos todo lo que nos espera a lo largo de este año y parte, una milésima parte del 2020 Por lo general, a mí me ha gustado lo que se ha enseñado evidentemente no esperaba ningún juego super potente, ningún remake, ningún juego ni nada relacionado siquiera aunque fuesen a abrir, de hecho sería más, es una conferencia de prensa que interesante hubiera sido, por ejemplo, que hubieran abierto más Pokémon Centers para poderse tomar cafés de Pokémon oficiales en España Estaría, todos estarían petadísimos, ¿no? Pero bueno, estaría guay que ampliasen esos horizontes Bueno, vamos a ir, os voy a ir poniendo por aquí imágenes de lo que se ha ido mostrando El canal de Nintendo ha sacado un vídeo muy resumido de 3 minutos, lo podéis ver en el que aquí muestran un poco todo lo que... Bueno, muchas cosas, han anunciado muchas cosas Muchas de ellas han sido cositas que son casi sin importancia Pero que están bien, ¿no? Por ejemplo, son conscientes, han dicho que son conscientes de que la película de Detective Pikachu ha sido un éxito Evidentemente solo un ciego no vería eso Y... una película bastante buena, ya tenéis ahí mi opinión sobre la película Y por un momento pensaba que iban a portear el juego de 3DS, el de Detective Pikachu Lo iban a sacar en Switch No sé si esto no me ha quedado muy claro, si lo van a terminar porteando O lo que sí que es seguro es que van a hacer un Detective Pikachu 2 Y este sí que va a ser para Nintendo Switch Y este juego, entiendo lo que van a anunciar ahora Entiendo que es un juego que se va para el año que viene Por lo tanto, ya tenemos el primer juego de Pokémon Ya hemos visto que lo vamos a tener para Nintendo Switch De todas formas, en las imágenes que han enseñado se ven bastante bien Y yo creo que en 3DS esto no se ve así No lo sé, bueno, sin más Es posible, pero bueno, es verdad que en la conferencia lo muestran así como en una 2DS XL Y lo ven ahí, está bastante bien Bueno, yo no he jugado al juego, tengo ahí muy pendiente, Detective Pikachu Además no tiene nada que ver con la película en sí Sí he escuchado que tiene como varias referencias La película tiene referencias a este videojuego Pero en sí no tiene mucho más que... Que es un juego por eso Para 3DS, Detective Pikachu Que bueno, pues la esencia es la misma, ¿no? Pero por lo demás no Lo dicho, vamos a jugar a Detective Pikachu A ver qué tal el juego es Y lo siguiente Que me parece muy interesante Voy siguiendo el orden del vídeo Porque me parece mucho más sencillo hacerlo así Es... Aparece Masuda Y con camisas Todos llevan camisas de Pokémon Eso es el último tema Pero bueno, ahí estará Pokémon Home Y era uno de los... Ese vídeo me parece que lo hice en el vídeo aquel de Qué es lo que espero Del siguiente Pokémon Espada y Pokémon Escudo Y era que implementasen el banco Pokémon Bueno, pues lo que han hecho ahora es Algo que creo que es mejor Del banco Pokémon Han creado una plataforma O un sistema de... No sé lo que es Pokémon Home Se llama Debería hacer un corte aquí cada vez que tomo café Pero no apetece Por lo tanto, pues eso Pokémon Home Bueno, este está bien Vale, voy a pasar un poco para adelante Vale Va a estar tanto en la eShop de Nintendo Switch Como para el móvil Y tiene mucho sentido Porque el sentido De esta aplicación Es Reunir Porque es bastante desbarajusto Lo que hay Lo que van a hacer es Reunir Es que la verdad es como si fuera un banco Pokémon Yo creo que hubieran hecho Una actualización del banco Pokémon Haberlo puesto en la eShop de Nintendo Switch Y habrá hecho igual Pero bueno Lo han decidido hacer así Y es una aplicación En la que Puedes transferir A Nintendo Switch O bueno, lo que viene siendo Este nuevo banco Pokémon Los Pokémon de El banco Pokémon Los Pokémon de Pokémon GO Los Pokémon de Let's Go Eevee y Pikachu Y los que sean de Escudo y Espada Reunir todos esos puntos Y meterlos en Pokémon Home Ya digo Aparte de ¿Qué diferencia hay De Pokémon Home A El banco Pokémon? No sé si alguien me lo sabe responder Yo creo que Hombre El banco Pokémon vale No sé si vale 5 euros al año O 10 euros al año No sé si Pokémon Home Va a ser gratuito Creo que no han dicho nada Por lo tanto Pero bueno El banco Pokémon había que pagarlo Para un año Pero bueno Al final lo utilizas Es una aplicación que lo utilizas Pues bueno Para transferir tus Pokémon No me ha quedado muy claro Aquí en la imagen No aparecen los Pokémon De Sol y Luna Porque entiendo Porque entiendo que ahí van Al banco Pokémon Y del banco Pokémon Luego los pasas A Pokémon Home Es un desbarajuste total Pero sobre todo Para la gente Que jugamos competitivo Es bastante interesante Rescatar a nuestros Pokémon Y trasladores aquí Yo lo que hice fue Coger mis Pokémon Desde el banco Pokémon Y meternos en Pokémon Sol Ahora tengo que hacerlo al revés Ahora tengo que volver a coger Pokémon Volver a subir al banco Pokémon Y en 2020 Cuando salga esto Transferir esos Pokémon A Espada y Escudo Que ya veremos Y realizaremos Cómo es el competitivo De ese juego Porque si tienen Muchísimas diferencias Con los Pokémon Que ya tengo entrenados Tengo que volver a hacerlos Y hay que volver a criar Esos Pokémon Y a mí me costó Meses y meses Conseguir un equipo decente Y ahora pues otra vez Ya veremos Cómo van a hacer esto Bueno sin más Está bien Porque si no es el Tiene que haber alguna manera En la que poder traer Los Pokémon De otros juegos A nuevo de Sol y Luna Pero bueno Y entiendo que para los demás Juegos de Pokémon Va a estar también ahí Vale ¿Qué más esto que es? Bueno se puede instalar En el móvil Evidentemente Y bueno Bueno Pokémon Quest Llega a China Me parece fantástico Fantástico Y aquí viene uno De los puntos más Más curiosos Que es Pokémon Sleep Hay que disfrutar Hay que saborear El buen café Este es malísimo Pero café A fin de cuentas Pokémon Sleep Y Pokémon Plus Plus Genial Nada más que añadir Bueno a ver Pokémon Sleep Parece una broma Parece una broma ¿Cómo se va a llamar? Pokémon No sé Pokémon Siesta Y Pokémon No sé Me parece Una idea un tanto extraña Yo no sé cómo van a hacer esto De verdad O sea Me parece Me parece casi una broma Esto de Pokémon Sleep Porque esto Lo que viene a ser Es Que tú Mientras estás durmiendo Te pones en la movida Al lado Y Es como que te va contabilizando Como en Pokémon Go te contabiliza los pasos Aquí te contabiliza Los minutos Que estás dormido Entonces ¿De qué manera Vas a ver la máquina Que estás dormido? Porque A ver Pokémon Sleep Es una especie De juego de móviles Entiendo que es un juego de móviles Y vas haciendo Algo No has enseñado nada Pero vas haciendo algo Como en Pokémon Go Para atrapar Pokémon No sé Es algo como que te va contabilizando Las horas Es eso Es un aparato nuevo Un aparato así El Plus Plus Evidentemente Tendrá compatibilidad Con Pokémon Go Es que yo creo que esto es una Es verdad Esto es un hardware nuevo De Pokémon Go No sé qué estoy diciendo Pues eso Tenemos el Pokémon Plus Que era la pulsetita Que te avisaba Cuando había un Pokémon cerca Y aquí pues Para que no dejes de jugar Hasta cuando estás durmiendo Es que fijaos la idea ¿Cómo hacemos Que la gente siga jugando 24 horas seguidas? No podemos La gente duerme Contratado Y ya está Y es lo que han hecho Vamos ¿Cómo hacemos Para que la gente Siga jugando Aún dormida? Me parece una idea Tan descabillada Que me parece hasta buena Es una cosa Un tanto extraña Pero bueno Aparte que también Es otra manera También De venderte Otro cacharrito Más que seguramente Te valga Otros 50 euros Claro que sí Me parece genial Vale Aquí hay un señor Bueno es que el señor Que mostró esto Se marca un Iguata Un Iguata Pero El final te sorprenderá Porque al final Es como que Se saca Como cuando Iguata Se sacó La Wii O la DS Y la enseñó Se marca un Iguata Hombre Como referencia Me parece Que está bien Pero me estás enseñando Pues eso Una Una pokébola aplastada Pokémon GO Plus plus Y luego pues eso Un evento de Snorlax No juego Pokémon GO Por lo tanto No me interesa mucho Y eso Pokémon Sleep Para 2020 Es un juego Que lo hace junto con Con Dena Y el otro juego De móviles Que es lo que avisamos Lo que dije En el vídeo de ayer Que era Que iban a hablar Únicamente de Juegos de móviles Y juegos menores Es un juego de móviles Un juego menor Pero bastante interesante Porque al final No termina de ser Un juego de RPG De Pokémon Pokémon Master Y esto lo hace Junto con Niantic Que es el segundo juego Que ya Se venía rumoreando De que Junto con Los que hicieron Pokémon GO Iban a hacer Otro juego Y está bastante chulo Porque al final Es una especie Pokémon jugaba mucho Con esto De si nos mantenemos Tradicionales A lo que es Nuestra marca Lo que es Pokémon Entonces lo que nos gusta Sabemos que lo que nos gusta Es reencontraros Con antiguos personajes Emblemáticos En lugar En lugar de Currarse Y invertir Tiempo y dinero En crear personajes Nuevos Emblemáticos Pues Más vale Lo bueno conocido Que lo malo por conocer Algo así Entonces pues Una vez más Tenemos Pokémon de Kanto Tenemos Pokémon de Yoto Tenemos los entrenadores De Kanto Los entrenadores de Yoto Aparece Ageria Aparece Cintia Aparece Máximo Misty Pues bueno Pues todo esto Y son combates Que Así viene un poco Interesante Son combates Bueno Tres contra tres Es en este caso Que es en el caso del vídeo Y bueno Pues es ir Combate por combate Y es haciendo combates Y bueno Sin más Seguramente Este plagado de micropagos Y de Chorradas de esas Y ya está Y luego ya para finalizar Pues aquí el hombre Se ventila un poco La La esta La chaquetilla Y vemos las camisas De De Pokémon Originales Camisas de Pokémon Que en principio Estaban solo Únicamente En Japón Parece que van a dar El salto occidente Me parece genial Que en el corte inglés Aparecan Camisas de De un Magikarp Me parece maravilloso Tienen una línea Enorme De 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 Camisas de Pokémon A saber lo que valen Porque se van a aprovechar De esto una pasada Hombre Viendo las que Las que han enseñado aquí Hay algunas que están churras Bueno a ver No sé Yo que sé Me gusta mucho La de La de Magikarp Pero porque Es Magikarp O sea No sé Es Magikarp Y luego pues lo demás Pues bueno Pues hay alguna más Bueno Son camisas de Pokémon Pero bueno Sin más No Ya irán enseñando más Y Es que van haciendo Me parece un tanto curioso Que acaben así Con Con algo Por lo que acaban Acaban con algo Super Super bomba Pero bueno Pues bueno A ver Era Cabía esperar Una cosa Una cosa Así Y nada Pues ya está Termino el vídeo Explicando un poco Que bueno Recordando que la semana Que viene Tenemos Pokémon Direct En el que Ahí sí que se va a hablar Muchísimo más De las novedades Que va a traer Pokémon Espada y Escudo Juego que tengo Muchísimas ganas De ver Y de jugarlo Sobre todo Y bueno Pues poco más No sé qué os ha parecido A vosotros A mí por lo general Me ha parecido bien Me ha parecido Que es Pues lo que entraba Dentro de lo que En una conferencia De prensa Pues te cabe destacar Han anunciado juegos Han anunciado Bueno pues Más juegos para móviles Apuestan mucho Por el juego Por el Del móvil Y Y ya está O sea No vamos a A lanzarnos contra nada Porque al final Pues bueno Es lo que es Más cosas de Pokémon Más gastos Y gasta y gasta Ya tenemos camisas Y tenemos una Pokébola Aplastada Para Que nos vea dormir Me parece Una idea maravillosa Macabra Pero maravillosa Nos vemos en el siguiente vídeo Ponedme en los comentarios Que os ha pasado Que os ha pasado No Que Será posible Que opináis Sobre Sobre todo esto A ver Que es lo que más os ha gustado O que esperabais Sin más Nos vemos Sobre todo El día del Pokémon Direct Aquí estaremos en el canal Retransmitiéndolo en directo Y Sed felices Un día maravilloso Un día maravilloso Nos vemos gente Chao